Lo bueno de la Kine es que lo que sabéis lo podéis utilizar, lo podéis poner a disposición de la persona si lo necesita, os lo va a pedir. Yo sé auriculografía, yo soy fisio, yo tengo reflexología, no, yo tengo cosas tipo Reiki, constelaciones, lo que sepáis, no, yo no sé hacer nada. Bueno, tienes tu palabra, tú tienes tus manos, tú tienes un montón de cosas más de lo que sabes, o sea, más de lo que tú conscientemente crees que puedes ofrecer, tienes mucho. Y si la persona te pide algo, aunque tú digas, maña, ¿cómo lo hago? Te está pidiendo algo de estructura, pero si yo no soy fisio, pero igual, tienes tus manos, oye, ¿qué quieres? Te hago un poquito de masaje, no, masaje, no, te pongo las manos, así, sí, pongo las manos, ¿vale? ¿Dónde? Y definido, pues donde, y que venga, oye, pues la mina que te las ponga, te las pongas, ¿vale? Si me las pongo, ¿vale? Y vamos a dejar llevar por lo que no estudia la persona. La kinesiología es muy entregadora, todo lo que sabéis lo podéis utilizar. Y aparte, tienen sus técnicas propias, y vamos a aprender algunas de ellas. Y en los cursos largos, pues aprenderemos muchísimas más. ¿Vale? Y bueno, ¡ay, pues la gente se llama la persona. Y bueno, ¡ay, pues la gente se llama la profesionalización de la persona. ¡Vale!